¿Qué es Andrés Velosa? ¿Qué es Andrés Velosa? Bueno, no, me pareció muy chévere todo, pienso que para un canal como Sci-Fi, que es uno de los que represento, puede ser una puerta de entrada para que el canal se vea a conocer, pues es el target idóneo para un canal como estos. Gracias. Gracias mucho la invitación y pues espero que podamos hacer algo juntos el próximo año.